¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motiva de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esa sed de amante me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motiva de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amante me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No sé si gustó más de ti No sé si gustó más de ti Gracias por ver el video.